Vamos a compartir algunos datos que sin ninguna base científica yo me atrevo a cuestionar, o por lo menos a poner en duda, porque hasta este momento todos estábamos convencidos. Vamos a saludar a Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, ¿cómo estás, Vero? Estábamos convencidos y hasta la ciencia avalaba esto de una copita de vino es hasta saludable. Te hace vivir más. Sí, eso decían. Sí, sí, eso es lo que se... Los taninos. Eso es lo que... el resveratrol, ¿no? Claro. Eso es lo que se decía habitualmente y se venía diciendo casi desde 1924 que hubo un científico en Estados Unidos que postuló, publicó un gráfico donde se veía que los que tomaban habitualmente una o dos copas de vino por día eran los que vivían más, tenían menos mortalidad, vivían más y tenían menos riesgo de otras enfermedades que no tenían nada que ver con el alcohol. Bien, hasta ahí estábamos todos convencidos. Sí, pero como todo en la ciencia se va revisando y se acaba de publicar un trabajo en el Journal of the American Medical Association, conocido como el JAMA. ¿Cuán seria es ese estudio? Es muy seria. La revista es muy seria y el estudio revisó 40 años de investigaciones que tuvieron, que se hicieron sobre un universo de 5 millones de personas. Y que encontraron que la recomendación de que hay que tomar alcohol todos los días no tiene base científica. O sea, los estudios tenían fallas serias y además en su mayor parte tenían dos problemas. Por un lado eran observacionales, o sea, no probaban causa y consecuencia, sino solamente asociación. ¿Qué pasa? Veían que las personas que tomaban moderadamente vivían más. Pero claro, las que tomaban moderadamente también eran las que hacían más gimnasia, las que tenían buen peso, tenían más acceso a la salud, se cuidaban más. Y entonces, ¿cómo se puede atribuir esa mayor expectativa? Claro, vi otros factores para tener en cuenta. Exacto. Y además, digamos, en las últimas décadas se difundió mucho una recomendación que vos comentabas, la del vino, que había que tomar una o dos copas. Sí, es más, creo que, no quiero equivocarme, pero creo que hasta se decía que el vino tinto era el mejor. Exacto. El vino tinto, justamente por ese contenido de resveratrol que también lo tienen los frutos rojos como los arándanos, por ejemplo. Bien. Y entonces, incluso gente que no hubiera tomado, se puso a tomar una o dos copas de vino por día porque hacía vivir más. Y claro, sí, era un consejo. Era un consejo. Bueno, encontraron que hubo mucha participación de la industria en estos estudios y la verdad es que revisando con rigor todos estos 100 estudios revisaron, no encuentran beneficio en tomar todos los días alcohol. Es más, incluso encontraron que las mujeres que toman dos o más copas de vino o de alcohol por día y los hombres que toman tres o más tienen más riesgo de cáncer, de mama, de cuello, de cabeza, orofaringeo, arritmias, hipertensión, para no hablar cuando ya el consumo es importante, de accidentes automovilísticos, que aquellos que no toman nada. Es más, la Agencia Canadiense de Salud, desde enero de este año, recomienda abstenerse lo más posible de tomar alcohol. Para la Agencia Canadiense, cualquier cantidad de alcohol ya empieza a incrementar el riesgo. Incluso siete copas de alcohol por semana, o sea, una por día. Bien, entonces está confirmado que no genera beneficios y por el contrario, el consumo en exceso puede generar problemas para la salud. Exacto, el consumo en exceso ya sabemos, sabíamos, ¿no es cierto? Pero lo que deja en claro ahora este trabajo es que no hay que tomar dos o uno o dos copas de alcohol por día para vivir más, porque beneficios no genera. Uno puede tomar una vez cada tanto, si quiere, en una celebración, pero cuanto menos alcohol se consuma, mejor para la salud. Y como decimos siempre, Nora, si vas a manejar, cero alcohol al volante. Cero, cero, cero. Muchas gracias. A vos.